Claudia Rodríguez me acompaña en todas las locuras desde hace bastante tiempo, la conozco de la radio, ahí nos hicimos bastante amigos, yo iba a la radio de Vicente Serrano, ella publicaba en la radio de Vicente Serrano, hablábamos de lo que iba a hablar yo de salud, por supuesto veía que no me conformaba, en ese momento estaba en Norwegian American, era ya profesor de Northwestern. Y bueno, cada vez que digo, a ver, ¿qué te parece de hacer un profesional de la salud en Júpiter? Y bueno, nos tomamos algo doctor, hasta Júpiter y vemos si lo transmitimos desde ahí. Así que sí, yo desde ya le agradezco muchísimo a Claudia todas estas locuras que se nos ocurren, me acuerdo cuando me llamó Juan Navarro para hacer una reunión de profesionales, doctor, ¿podemos alquilar un lugar para 350 personas? Y le digo, ¿cómo vas a poner? Acabamos de poner 18 personas en Guatemala. Doctor, no se preocupe, nosotros lo vamos a hacer, usted denos el sí. Entonces la llamé a Claudia y Claudia un poco me ubicó en que México tiene 24 millones de habitantes, etcétera, etcétera. Y la segunda o la tercera vez ya tuvimos que hacerlo en dos partes, dos partes de 350 personas. Así que ella es la que muchas veces, por supuesto, me tiene que explicar qué quiere decir esto del share screen y cómo se hace para hacer algunas cosas de la computadora, pero la que me acompaña con todo lo que sea profesionales de salud. Esto es una cosa que a nosotros nos ha dado muchísimo, muchísimo éxito en nuestro equipo. Y con ustedes Claudia Rodríguez, la maravillosa Diamante Ejecutiva. Conocemos muy bien, hemos transmitido desde su casa con Rosa Ophelia. Y esto es también un poco lo que nos ha dado este proyecto, ¿no es cierto? El que podamos el día de mañana todos estar en la casa de Trini en México. Adelante, Clau. Ay, pues, ¿qué les puedo decir? Ya dijeron todo, todos. Creo que por eso estamos aquí. Nos enamoramos todos los días, todos los días nos enamoramos de lo que estamos haciendo. Obviamente el doctor Chorco dice que aprende mucho de mí. Yo aprendo mucho más de él. La constancia, la pasión, el compromiso. En realidad, el que siempre está ahí ayudándome con mi inteligencia emocional. ¿Quién es Claudia? Bueno, tengo ya casi 30 años acá en Estados Unidos, empresaria, donde no estaba buscando ni un proyecto, donde no estaba buscando dedicarme a otra cosa, sino a lo que hacíamos. Tenemos mucho éxito con Trini, como lo comentó ella. Una mujer de éxito también, Trini, que también he aprendido una cantidad de cosas. Algo que en alguna vez, si me acuerdo ahorita, me estaba acordando de todo lo que estaba escuchando aquí con ustedes. Entonces, mi papá siempre decía, siéntate, júntate con personas mejores que tú. Y eso he hecho toda mi vida. Reunirme, estar con personas mucho mejor que yo. Y creo que eso es lo que nos ayuda a ser grandes en Inmunotech. Porque no hay una, hay cientos, cientos de personas que son mucho mejores que nosotros y que nos empiezan a transformar. Obviamente, como dueña de empresa, lo que buscábamos siempre con mi esposo es tener esa solvencia económica. Trabajábamos muy fuerte. Dos hijos acá en Estados Unidos. Siempre me permití trabajar en una buena empresa. Fui jefa de departamento de diseño de una de las empresas también acá en Estados Unidos. Pero lo que no tenía era libertad. Me di cuenta cuando mi hijo cumplió 18 años, ya estaba dentro de Inmunotech, que ni siquiera me di cuenta cuándo creció. No me di cuenta. ¿Por qué? Porque me dedicaba a prepararme, obviamente como diseñadora, después hice una asociada en finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos la pasábamos con Trinidad de un avión al otro. Las únicas vacaciones que llegamos a tomar con mi esposo, llegamos, nos fuimos un mes de vacaciones, regresamos y la mitad de mis clientes ya no estaban. Es ahí donde empiezas a entender lo importante que es conocer este tipo de negocios inteligentes. Donde tenemos de verdad un abanico de posibilidades y sobre todo la oportunidad que tiene todo el mundo de ser parte de esto. Aparte de que a lo mejor nos ven muy serios al doctor Xolco y a mí en esas conferencias que veo al doctor lo que le apasiona, pero lo que más disfruto es cómo nos divertimos. Creo que aquí empiezas a tener amigos entrañables. Este proyecto nos vino a unir más al doctor Xolco, a Trinidad González, que ya era una amiga, bueno, ahora es amiga de pellizco y nalgada, siempre digo, donde nos levantamos la pestaña y nos vamos a disfrutar la vida. Creo que eso es lo que me ha dejado a mí monoteco y algo bien importante, el que empecé, aunque ustedes no crean, empecé a conocer a mi familia. Me refiero a mi esposo, a mi hijo. Eso es invaluable. Invaluable, así es, así es. No soy chillona, eh, no soy chillona, pero veo la vida que tiene Azul y hace rato antes de entrar.